Y te amo 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 Yo Yo Todo te entré Y aún así no te alcanzo Yo con nada me quedé Pero te veo mejor Así que bien por vos Lejos de casa me tuve que ir Pronto no están mis planes regresar No me arrepiento de lo que viví Porque todo eso me trajo hasta acá Y me mantengo feliz no tengo Nada que esconderlo a mis pros Siendo contento busco y encuentro y solo sostengo una buena intención Vivo siempre Quería esperar por tener la razón Inocente Yo te la daba como a mi corazón Inconsciente Solo quería llamar la atención Wow Todo te entré Y aún así no te alcanzo Yo con nada me quedé Pero te veo mejor Así que bien por vos Y yo Pensaba que era el problema Pero no Tampoco hay una pena De que por las ganas No sirven de nada Así nunca me demostra tu interés Mi corazón en mil pedazos Chica yo caí en tus encantos Yo ya me cansé de tus engaños No piensate en mi Y otra vez me hiciste daño Pero todo esto se terminó Todo te entré Y aún así no te alcanzo Yo con nada me quedé Pero te veo mejor Así que bien por vos Mía, mía Baby lo sabía Ya pasaste el tiempo Yo cumplí tu fantasía Mía, mía Me echaste tus amigas Y después me dices todas las cosas que me harías Vente conmigo No sabés lo que digo Que no hay otro que balague contigo No hay gran sorbilla Tú quieres ser mía Tú quieres ser mi mía Tú quieres ser mi mía Yo te entendí Y aún así no te alcanzo Yo te me da, me quedé Pero te veo mejor Así que bien por vos Somos favourite I want to to like trong chute my P r bed I want to live my results Dude, I can't even with all of you I can't get my thoughts When I see the death rest Thick beat my thoughts For all of you Pill bus In the gate Un art Solo un art